Los viernes a la medianoche Los viernes a la medianoche Jaco DJ presenta LORIX Let's get fucked up Los viernes, los viernes Jaco DJ presenta 60 minutos con lo mejor de la música electrónica global LORIX Lo mejor de la música electrónica global Los viernes a la medianoche LORIX Beat Radio 91.9 Online www.beatradio.com.ar Sorprendente Please welcome Please welcome One hour of your favorite music Are you ready? One hour of your favorite music I love Jaco DJ music Touring the best of the present And the future of electronic music Mixed by the one and only Jaco DJ You are now listening Lovevix 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 Hola Terricolas ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 80 de Lovevix Mi nombre es Jaco DJ Y como cada viernes a la medianoche Los voy a estar acompañando Por este recorrido de 60 minutos A través de lo mejor Lo que suena y lo que va a sonar En la escena electrónica mundial Escuchas el programa como cada viernes En el aire de Bitradio 91.9 Y para el mundo entero A través de www.bitradio.com.ar Ahora además Puedes escuchar el programa En mi página web Yacodj.com.nu En la pestaña de Lovevix Además Si estás desde una computadora O desde un dispositivo móvil Puedes estar en contacto conmigo Mediante las redes sociales Como Facebook, Twitter, Instagram Y más Donde me encontrás como Yacodj De esa manera Nos manteremos en contacto Durante el show Ahora si No demos más vueltas Porque de esta manera Damos comienzo Al episodio Número 80 De Lovevix I am yours You are mine We are chasing Summertime I'll take your hand You take mine What a perfect Summertime Ooh-oh-oh-oh Ooh-oh-oh-oh What a perfect Summertime Ooh-oh-oh-oh Ooh-oh-oh-oh What a perfect Summertime I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A acompañarme como cada viernes Aquí en el aire de Beat Radio 91.9 Si agarraste el programa empezado No te preocupes porque a mitad de semana Lo vas a poder volver a escuchar en mi página web Yacodj.com.nu O en mi cuenta oficial de Mixcloud Recordá que ahora cuando finalice el programa Puedes seguir en contacto conmigo mediante las redes sociales Como Facebook, Twitter, Instagram Y más donde me encontrarás como Yacodj Ahora si esto ha sido todo para mi Esta semana por lo menos en radio Nosotros nos estamos encontrando El próximo viernes a la medianoche Con un nuevo episodio de Loix Hasta la próxima, chau chau El próximo viernes a la medianoche 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 El próximo viernes a la medianoche